Amazon actualizó su lector de ebooks, el llamado Kindle, y ha sacado al mercado un nuevo modelo que se llama Paperwhite, una mejor pantalla, bastante más luminosa y que permite la mejor lectura de noche. Jeff Bezos, el creador de Amazon, ha dicho al presentar el producto que los negros se ven más negros y los blancos más blancos, hay un mejor sistema de contraste. ¿Cuánto costará todo esto? 119 dólares en el modelo Wi-Fi y 179 dólares el modelo para 3G. Por el momento solo se pueden hacer las órdenes de compra, porque los productos en sí se van a entregar solo a partir del mes de octubre. Planes Multimedia, vos más empresas de Entel Empresas. ¿De qué te sirve para estar conectado con tus socios y ahorrar también tiempo y dinero?